¡Suscríbete al canal! 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 bueno tengo que entrenar más a este juegazo pero bueno el toro este se está comportando es un toro del sur por lo que decía en la descripción ya que estamos en una corrida bonito paso doble estamos en una corrida rápida ya que no voy a hacer hoy un tutorial el próximo episodio y así que será un tutorial yo no pero bueno no 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 bueno voy a intentar a una costa de la gente hacer algún pase distinto ese no vale demasiado pronto la estoy cagando chicos molinete o la y molinete más derechazo y ahora otro derechazo que es lo más para el que me pregunte cuál es tu pase favorito el mío son las azoplinas que es un pase que no está aquí en este juego le podría poner a los creadores como sugerencia que lo pusieran de hecho les escribiré una carta a los creadores y se lo pediré a ver si no creo que me haga mucho el caso pero bueno vale pues bueno el cambio del tercio el tercio de la muerte ya está llegando esto a su fin continuar cuadrado x cuadrado redondo x cuadrado voy a ver esto qué tal se me va bueno bastante bien enhorabuena 6000 puntos y bueno chicos aquí lo vamos a dejar desearos un feliz año nuevo que este 2018 sea mejor que el anterior la verdad que el propósito para el año pasado creo que lo complete el de llegar a los mil subs de hecho lo superado con creces creo que fue ese mi propósito en plan youtube luego tenía varias metas personales que no pude completar ojalá este año siguen siendo las mismas y bueno desearos un feliz año a todos vosotros ya nos estaros atentos en cuanto me llegue el paquete estoy deseando haré un unboxing con vosotros espero que me llegue el juego que he comprado no me llegue otra cosa y que me llegue pronto y que esté bien que no esté el disco rayado o roto mil cosas que es un riesgo que compra es un riesgo el que compra por internet y más algo de segunda mano y más así a ciegas un poco bueno estuve hablando con la persona se veía una persona de fiar bueno ese tipo de juego no no se lo compra gentuza como por ejemplo yo que sé pues a lo mejor si estuviera comprando un juego no me quiero meter con nadie pero no sé de básquet pues a lo mejor el tío me metí más sabes pero en un juego de toro ya no sé el tipo de público que tiene no es gente que te vaya a estafar por lo menos eso quiero pensar la gente que me veis soy muy buena gente entonces darlos un buen like suscribiros lo dicho un buen like suscribiros activar la campana estaros atentos que voy a seguir subiendo los toros todas las semanas semana tras semana cuando me llegue el otro juego haré una semana de toro ps4 y otra semana de torero arte y pasión en la arena y nada estoy impaciente de que me llegue la verdad pero bueno eso ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo desearos un feliz año este vídeo estaros atentos que lo subiré hoy por la noche el nuevo vídeo a las 12 es decir bueno ya no será hoy ya será mañana y nada hasta la próxima adiós adiós